Muchachita de Bruzoal Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo recorrí la lejanía Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía y como la poesía Está en el verso llanero Y así mi voz de complero el corazón te daría Y así mi voz de complero el corazón te daría ¡Suscríbete al canal! Muchachita de Bruzoal Ay de Bruzoal sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo recorrí la lejanía Anda caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía y como la poesía Está en el verso llanero Y así mi voz de complero el corazón te daría Y así mi voz de complero el corazón te daría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.